Porque hemos llegado hasta aquí, porque llegó el momento de demostrar quiénes somos y qué podemos ser como ciudadanos, como venezolanos, eso es lo más importante. No renunciar a lo que somos, a pesar de los riesgos, a pesar de los sacrificios. No lo vamos a hacer. Hoy es que vamos a renunciar a ver al hotel de lotes libres en las calles de Venezuela. Hoy es que vamos a renunciar a construir todos juntos la mejor Venezuela. No lo haremos. Es el momento de convocar a todo el pueblo venezolano a ese cambio profundo, urgente e incluyente. Es el momento de convocar a todos los venezolanos a la Asamblea Nacional Constituyente, donde todos vamos a participar, donde todos estaremos en las calles de Venezuela. ¡Sí, señor! Y les pido, además, permiso para leer brevemente un extracto de un discurso de un ilustre venezolano que cuando lo dijo tenía apenas 28 años, por cierto. En un país dividido, en un país que buscaba rescatar la libertad, en un país donde daba miedo a veces fijar postura. Muy parecido a lo que pasa hoy en Venezuela. Abro comillas. Nunca hay dos congresos. ¿Cómo fomentarán el sisma los que conocen más la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad, unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía. Ayer temenga, hoy es traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos nos estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos aprender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a una parte, a sus esclavos, o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos hay que prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso es debido a ir a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos en temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Si no en Bolívar, 1811. Así que ya les digo, 16 años de atropello son suficientes. No vacilemos en salir adelante, en ir a la calle, en protestar pacíficamente, y en convocar a todos los venezolanos en la búsqueda de la democracia y la libertad. Vacilar es perdernos. ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! Gracias.